Ni modos otra vez Ya sé que voy a hacer Vamos a ver A ver si puedo Ah ya sé que A ver si pienso Pienso, pienso, pienso No, no, espera Creo que ya sé Pero bueno Esto lo voy a probar Estoy esperando Ok Ok No se No se No se No se ¡Gracias! ¡Chingon! 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 ¡Estaba acá abajo de mí! ¡Qué imbécil! ¿Qué es? ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Escán! ¡Escán! Claro que sí... Este... ¡¡¡Ohrientos!!! ¡Ah! ¡Regiones! ¡Listo! ¡Wey! ¡Ah! ¡Lo logré!